En esta ocasión te voy a hablar del Tank 300, además vas a saber todo sobre este todoterreno chino, y es que este SUV puede llegar a tener cabida, en Latinoamérica dado que la marca, ya tiene planes para su comercialización en Rusia y Australia. El Tank 300 recurre en su estética a los enormes paneles cuadrados que se replican en sus ventanas, mientras que el capó es alto y robusto, así como los, bómperes simples y las luces frontales, elementos todos que sin ser una copia tienen el mismo aire del 4x4 estadounidense el nuevo Ford Bronco. A su aire de todoterreno robusto de formas cúbicas se suman los enormes y salientes guardabarros en negro, y el resto de elementos negros que contrastan con la carrocería, como la parrilla, los espejos, las manijas, los estribos laterales y los rieles, de techo. Incluso, la rueda de repuesto en el portón y la disposición vertical para la manija y los stops, que también son rectangulares en el Tank 300. El Tank 300, un todoterreno de verdad, con su chasis de largueros y travesaños, un 4x4 de esos que puedes coger y salir al campo sin miedo a quedarse atascado en el barro. El todoterreno chino cuenta con formas muy macizas y unos pasos de, ruedas semi hexagonales que le otorgan un aspecto muy dinámico. El Tank 300 y aquí nos encontramos con un sub de dimensiones compactas que se encuentra a medio camino entre la nueva gama Bronco de Ford y el Jeep Wrangler Unlimited, y no nos referimos solo a su tamaño, pues su diseño toma partes de un modelo y rasgos de otro para crear un todoterreno de aspecto muy campero y deportivo. Con una, carrocería de cinco puertas, el Tank 300 mide 4,72 metros de longitud, 1,93 metros de ancho y 1,92 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,75 metros. Por lo tanto, es un vehículo con una presencia apabullante, más aún con esos colores tan llamativos y sus formas rectilíneas. El Tank 300 promete mucho fuera de lo común. Los ángulos de aproximación son de 36,3 grados y el ángulo de salida, 37,2 grados, algo que emociona a cualquier entusiasta del todoterreno. Además la distancia mínima al suelo se estima en 224 milímetros, mientras que la profundidad máxima de vadeo es de 965 milímetros. En cuanto a su motorización este Tank 300 dispone de un motor turbo de 4 cilindros, y 2.0 litros, con 224 caballos de fuerza, y un par máximo de 387 N de torque. Con una transmisión, automática de 8 velocidades. El siguiente nivel es un turbo diesel de 2.4 litros con 181 caballos de fuerza, y par máximo de 480 N de torque disponibles. Pero como se sabe por la plataforma que está construido el Tank, también se ofrece con un motor V6 biturbo de 3.0 litros de cilindrada, un V6 biturbo con asistencia híbrida enchufable y una caja de cambios automática de 9 velocidades, prácticamente igual haría la del Tank 500 o estaría muy a la par de su hermano el Tank 400. Pero lo mejor del Tank 300 reside en su sistema de tracción, ya que cuenta con dos ejes motrices, reductora y bloqueo de los tres diferenciales. Algo que solo ofrece en el mercado el Mercedes-Benz Clase. En el interior del Tank 300 la inspiración es diferente. A primera vista, el tablero de mandos, recuerda en forma inevitable algunos modelos de Mercedes-Benz, pues toma elementos como las rejillas de ventilación redondas tipo turbina de avión, dispone de una gran pantalla horizontal que une al cuadro de instrumentos y el centro multimedia, un gran panel de 24 pulgadas. Además dispone de envolante multifuncional forrado en cuero, selector de modos de manejo, centro multimedia, tapicería en cuero micro perforado, guantera central, mandijas interiores en el pará y materiales de buena calidad. El SUV con carrocería sobre bastidor, que se desarrolla sobre la plataforma Tank, este SUV tiene diferenciales de bloqueo oscilantes, una caja de transferencia de dos velocidades, nueve modos de conducción muchos de ellos enfocados a un uso intensivo por el campo, cámaras de 360 grados, un eje, trasero en vivo de múltiples enlaces y suspensión independiente en la parte delantera. Hasta donde se sabía anteriormente, era que la intención de Great Wall era solo comercializar el Tank 300 únicamente en China, por ende se descarta su llegada a los mercados de Europa, Norteamérica o América Latina. Pero eso ya cambió porque por el momento, este Tank 300 ya tiene sus ruedas puestas en Australia, y Rusia, así que no hay que descartar que en algún momento llegue a la región. Sobre todo ahora que son capaces de hacer vehículos con una calidad más que razonable. ¡Suscríbete al canal!